En su presupuesto, el presidente Barack Obama pidió casi 374 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera con México, una inversión que según los republicanos es insuficiente. En contraste, para estos legisladores demócratas no tiene sentido. Yo pienso que están gastando demasiado, ¿verdad? La realidad es que debían de gastar el dinero en otro modo. Tenemos muchas necesidades ahí en la frontera. El demócrata Juan Vargas señala que esas necesidades incluyen medidas que ayudarían a fortalecer el comercio. La infraestructura que se necesita ahí, las carreteras, las entradas, toda esa área ahí de la frontera necesita mucho trabajo porque hay mucho más comercio estos días, que es muy positivo. Pero la propuesta de gastos del Departamento de Seguridad Nacional supone un aumento de 90 millones para contratar más agentes fronterizos y adquirir nueva tecnología de vigilancia. El demócrata Beto O'Rourke asegura que esa posición crea una imagen equivocada de la situación que en realidad se vive allí. La mayoría del Congreso no conocen la frontera. Ellos no saben que es más seguro que las otras partes del país. La propuesta del presidente Barack Obama también incluye 142 millones de dólares para México con el fin de que ese país fortalezca la seguridad en su frontera sur y controle el flujo de inmigrantes centroamericanos. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.